18 y 18 de la tarde. ¿Y 8? ¿Cómo? Hay que pedir un deseo. Ah, ya sé. El rojo es que seguro le vaya bien al equipo verde. Claro. Yo deseo una hamburguesa. Yo también deseo una hamburguesa y de las ricas. Pero de esa, ¿viste no? La que pedirla completa y te viene en una energía. No, la finitita, esa quemadita, no. La copada, copada, copada. Jefe, abrimos las líneas telefónicas. Como bien ustedes pueden ver, vamos a jugar al combate cocina. Vos te pasiva si querés que gane el equipo rojo. Vos te pasiva si querés que gane el equipo verde todo al 22-11. Hay una temperatura altísima de 26 grados 7 décimos. Pero yo estoy con campera del hambre que tengo. Tengo un hambre. ¿Viste que el hambre te da frío? Ah, le falta calorías, claro. ¿Viste? Sí, sí, me pasa muy seguido. Por eso vivo con campera yo. Por eso, por eso dije, déjenme conducir a mí esta parte para entrarle un poquito. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que por falta de tiempo, porque estamos obviamente en los tiempos de la tele, hagan las hamburguesas finitas para que se lleguen a cocinar y no comamos carne cruda, ¿ok? Está la carne, está el queso, está el jamón, está el tomate. Hay huevo, papita, papito. ¡Qué rico! Yo voy a hacer la mía y al costado. Arrancamos entonces. Se abre la fábrica de hamburguesas. Y esto es... Compate. A ver. ¿Cómo es? ¿Sabés que la tiene clara ya por cómo agarró? ¿Sabés qué? Mike Traca ahí mandó carne. Mira, yo le voy a correr esto para que se vea lo que está haciendo. Amasa, amasa, mira. Mirá, mirá, mirá. ¡Uh! ¡Ah, azul! No sé cómo se hace una hamburguesa. Está mezquiando todo junto. Mike ya arrancó. No le ponen pimienta. ¿Le ponen pimienta o no? Le puso, le puso. ¿Vos, azul, le pusiste pimienta o no? Sí, bastante. ¿Sabés qué? Yo voy a hacer la mía. A ver. Me voy a hacer una también. Este me lo sé, paro, mirá. Este y... Vamos a hacer uno para Tito. Uno para el gato. ¿Puede? Pará. Pará, lo que pasa es que esto no sé si tiene mucha forma de hamburguesa. ¿Por qué no haces una forma de corazón? Te voy. Dale, ahí está. Sí, Laurita. ¿Por qué no te haces una hamburguesita, Titi, ya que sobra carne? ¿Querés que me haga una hamburguesita? Bueno, me hago una hamburguesita. Y hacete una. Hacete una, dale. Bueno, ¿cómo no? Si usted lo pide... A ver. A ver, la hamburguesa de Tito. Con forma, ¿eh? Tiene que tener una forma. ¿Vos cocinás en tu casa? Sí, de vez en cuando, muy de vez en cuando. ¿Cuál es el menú ahí predilecto que le metés a Marcela? No, hago unos hamburguesas de pollo. Ah, vegana, hamburguesa, bueno. Y después milanesa. Milanesa. ¿Y qué copas en milanesa? No, hamburguesa de pollo. ¿Qué, lo desmenuzás? ¿Lo cortás? ¿Cómo es? La compro en la carnicería. ¡Ah, no! No, señor. Pero la compras hecha y la cocinas nada más. No, pero bueno. Hay que cocinarla. Hay que saber cocinar. ¡Ah, déjame hinchar! Poné la sartén y un poco de fritolín y la mandá. Yo pensé que te hacías todo el preparado. No, ya no. ¿Y? ¿Y? A ver, para el bollo de Tito, mirá el bollo. A ver. No. Pero no es un albóndiga, Tito, es una hamburguesa. Sí. Sí, pero no está la para Tito, tampoco pasa de la hamburguesa. Para Tito. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, pará, bien! Pará, pará. Mirá qué buena forma. ¿Sabés qué? Con paciencia. Pará, voy a chumear las otras hamburguesas. Pará, pará. Estas están mejor que las de la cancha igual, ¿eh? Estas están muy bien. Mirá, mirá. Esta que estoy señalando tiene buena forma. Esta es un espanto. Esta es cualquier cosa. Esta va. Poné la de Tito en el medio. La de Tito va al medio. Y... Huele bien. Ahí está la de Tito. Y esa que es un horror. Esa de ahí. Sí, me mueve. ¿Qué cosa? A ver. ¿Huele bien eso? A ver. Bien, Titi. Gracias. Quedate ahí chequeando, pues. May ya está por el pan. Azul. Está... Ah, están por el tomate. Pero está medio grueso el tomate, May. Está medio grueso el tomate, May. Déjenlas cocinar un poco más. Cocínenla más, chicas. Sabés que vamos a comer todo crudo, ¿no? ¿Sabés qué? Jefe. Yo hoy no la pruebo ni loca, ¿eh? Yo me voy a hacer una hamburguesa, ¿sabés qué? De queso. Una vegetariana voy a hacer. A las cuatro, lo sé. Ya lo puedo ver. Tu mensaje en una hora va a caer. Vení, Tito. Y consejo de Tito, vení, para las hamburguesas. ¿Cómo es? Nada que con la espátula le hagan presión sobre la hamburguesa para sellarla un poco más. Pará, pará. Escuchen lo que dice Tito, que es interesante. ¿Cómo es? Usted dijo que no cocinaba nada. Ahora bajemos un poco la música, subamos las voces nuestras, así lo escuchamos a Tito. Escuchen, el consejo es que está bueno. Yo lo que hago es esto. Agarro la espátula. A ver, agarra, sí. Y voy sobre mi hamburguesa. Sí. Y la presiono arriba para sellarla un poquito más, ¿entendés? Y saco todo el aire que pueda quedar. Eso lo hacen en los puestos. Sí. Es verdad. Pará, yo voy a... Se cocina bien y la bacteria la matás. La estiliteacoris. Bueno, esa. Nota que no me querés. Nota que ya no hay amor. Entonces te da y vas que... Yo lo voy a agarrar en tomate. Tito, la semana que viene no se lo pierda para estar en qué mañana, ¿eh? Cocina. Dando consejo de cocina. Tito, toma hamburguesa. Salí. Acá va la mía. No se peleé. La mía es perfecta. Está redondita, ¿eh? No, chiquilines. La mía es la vegetariana. Porque me da miedo comer la carne de las chicas, la verdad. Yo hasta el momento lo veo... Si lo cocinás bien, lo como. Sí, toma la espátula. Bueno. Pará. Mirá, mirá esto. Mirá esto. Mirá esto. Mirá esto. Así debería ser. Mirá, mirá. Te voy a hacer uno. Para mí. Para mí. Esto. Y te lo voy a hacer acá para que lo veas. Préstame. Mirá, tiene que ser. Claro que no somos nada, pero si fuera por mí, hubiésemos sido todo. Hasta ese minuto que te escribí. Un mensaje preguntando si te pintaba salir conmigo. Los ojos. Y la clásica respuesta. Hoy salgo con mis amigos. Ah, bueno, entonces, listo. Te clavo el visto. ¿Lo ves ahí, jefe? Viene. Es el ojo. Ah, es arte. Ahí va mejor. Pará, ahí está. Y le vamos a meter. Le vamos... Pará, pero más de arriba. Esperá, yo te lo pongo más abajo. Ahí, mirá. ¿Entendés? Tiene ojos, jefe. Ojos, eh. Sí, claro. Y las papi... Esto es la... Pero eso después no se ve. No, pero... Ah, es papel. Y pará. Para pasar el rato. No, y le hago un flequillo. No, es una cosa hermosa eso. La noche no es para dormir. La noche no es para dormir. ¡Ey, Petito! Mirá. ¡Es divino! Con esta imagen nos vamos a ver cómo hacían música los chicos. Porque... Estás con jamón. Un poquito escaseota de queso igual, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Bueno, bueno. Y para estar helado el queso ese, chico. Necesitan un poquito. A ver, May. Sigue cocinando. ¿No? ¿Sabés la campera? El olor a humo que tiene, ¿no? Ya. A ver. En esta tenemos queso con el ketchup. Acá hay queso, jamón, tomate, lechuga. No, le puso huevo, ¿no? No, pará. Le falta tomate, Azú. Ahí va el tomate. El tomate va arriba de la hamburguesa. Ah, ¿y el huevo también va? Ah, el huevo también. Ah, y May ya le puso el huevo arriba de la hamburguesa. Uh, pará. Muy problema, May. Pará, pará, pará. Que te tome la cámara. Quiero ver que te tomen. Pará, pará. Quiero ver que te tomen. ¿Sabés qué tendrías que haber hecho? Haber calentado el pancito también, chicas. O sea, estuvieron flojas, ¿eh? Ah, eso va. A ver, Azul va con el huevo. O la hamburguesa con cheddar y huevo frito. Esto es una bomba. Qué rico. ¡Epa! Ah, ¿esto todo va a ser una? Es una y acá hay una más. Like. Ah, bueno. May, ¿qué hace? ¿Doble qué? ¿Doble pan? ¿Qué? Triple pan. Pero, ¿qué boca comés? Pará, pará. ¿Y esto? ¿Qué va a pasar? Upa. Y a Tito nadie lo... ¿A Tito nadie? Vení, Richard, vení. ¿Querés a Tito? ¿Qué es mío que sos Tito? Raro, Tito, ¿no? Sí, pero... Vas a ser el primero a probar una hamburguesa. Sí, gracias. Vale, ahí está. Ahí está, vení. Mirá, lo dejamos a Tito. ¿Quién quiere a Tito, chicos, poner? ¿Alguien lo quiere usar a Tito? May lo usa a Tito. Se lo vamos a May. May lo va a usar. Richard va a ser el primero en probar. ¿Se viene una hamburguesota por el lado del equipo rojo? No, 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 sin cubierto. ¿Qué es con cubierto? Ahí, de una. Acá se abre la boca. ¡Oh! Y mirá la pinta del rojo. Mirá ese huevo cayendo. Mirá, Richie, vení. Mirá, 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 mirá. ¿Vas a decir algo? Sí. Ay, que te quiero un montón. ¿Te puedo dar un abrazo? Yo también. Te lo merecés, te lo merecés. Si hay alguien que corre, salta, va, viene, se queja, se va, no sé qué. Nos gritan en el oído. Pero es Richard, así que el primero va a ser Richard. Vota espacio A si querés que gane el rojo. Vota espacio B si querés que gane el verde. Todo el 22-11. 100 puntos están en juego. Y Damián, Damián del equipo verde, que está ahí con la tribuna, venga. Va a ser el elegido para probar la hamburguesa. ¿Querés o no? No. Si no, va al 8, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dice, Dami? Soy vegetariana, pero la come igual. No, entonces va al 8. No, no, la come. ¿Cómo la come? La come, la come Dami. A ver, me dijo Douglas que Azul hacía buenas hamburguesas. A ver, a ver. Las del rojo tienen una pinta tremenda. May es muy experta en el hecho de cocinar. Tito, venía a terminar tu hamburguesa, Tito. Tú te pones loquita, mamita. Porque Azul me la tiró. Yo voy a probar la de Tito. Tito hace la suya. Azul. Apa, 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 apa. A ver la de Tito. ¿Qué le va a poner? Están todos los ojos puestos en voz, Titín. ¿Este me lo hicieron a mí? Sí, es tuyo, te lo regalamos. ¿Qué hace? Aplasta, ¿qué más? ¿No lo estás quemando? No, no, no. ¿Y qué le pone, Titi? ¿Le pone proteína? Te mando el batido, ¿eh? Batido de proteínas. Yogur. Almendra, fruto seco. ¿Viste, Tito? Es re sano para comer. Banana, manzana. Mandarina. Naranja con vitamina C. Uy, May te chorió el pan. Vas a tener que buscar otro pan, Tito. Pará que te traigo, pará, yo te traigo. Se viene la hamburguesa de Tito. Y la pinta que tienen las hamburguesas del rojo y del verde es una cosa de no creer, ¿eh? Azul la decoró con lechuguita, May la decoró con papitas pie. Hay olor seta quemadito, ¿eh? Hay olor a quemado, pero pará. A ver, a ver. Dale, Tito. Esto no le pasa a Ariel Rodríguez Palacio. Se ve el humo en la pantalla. Oh, cacalla. No, Tito, ¿o no? Un desastre cocinando. Pero, pero qué lento, ¿sabés qué? Se me pasó la hora, o sea, no vas a, no vas a. Es muy riquísimo. No vas a trabajar en... Te he vivido, no vas a... Te he vivido, vayas a la labura. No vas a trabajar en el humo con la comida rápida nunca, Tito. A ver. Yo voy a probar la de Tito. Dale, vamos. A ver. Pero se sale todo eso que está haciendo ahí. No sé si te parece eso. Barbacoa. Es salsa barbacoa, ché. Barbacoa le mandó. Pará, está bien la combinación. No, está bien. La pone... Venía. A ver. No te va a pasar nada con eso. Y es rica. Quiero contarles algo. Seguimos siendo trending topic con Soy Rojo y Soy Verde, los dos hashtags. Pero importa la mayor cantidad de tweets que tenga cada hashtag. A ver. 110.000 el rojo, 103.000 el verde. El rojo va bastante adelante. No le robes el huevo a May, Tito. No, no le robo el huevo a May. La estoy ayudando para que no se le rompa. 7 de la tarde. 7 de la tarde se cortan los hashtags. Se corta la pos... Basta de pelearse ustedes. Se corta la posibilidad de tuitear. Con el hashtag Soy Rojo, Soy Verde. Te quedan, mina, son menos 20 casi. Te quedan 22 minutos para meterle en Twitter a full. A ver. Hay una ahí que tiene una pinta tremenda. Esta es la de Tito. Que va, Steffi... ¿Qué pasa? Steffi y yo la vamos a probar. Así me caso. No, es rica. No, es rica. Basta rica. No, está rica. Tito, como cocinero, es muy buen entrenador. Me está matando. Está riquísima. Tenés más hambre que no ande circo. Se te quemó, reconoce. Vení. Probála. No, pero voy a probar. ¿Qué? Probála vos. Pero pará. Con sinceridad. Porque vos viniste durante todo el ciclo de combate a decir... Ay, esto está frío. Ay, esto le falta cosita. Bueno. Esto le falta cosita. Ahora quiero la tuya. A ver, sí, dámelo. A ver. Sinceridad. Está quemada. No, está la temperatura justa. Y a mí me gusta aquí acordar. Está excelente. No, quiero otro. Quiero otro. Locho, vení. Locho, vení. Yo conocía a un conductor que hablaba con la boca de la llena. La verdad, ¿eh? No seas obsecuente con Tito. ¿Por qué lo comes sexy? ¿Se hace? Si tenés la replay de ese momento, locho, agarra y o sea... ¿Cómo hace una mirada media sensual? ¿Qué tal? ¿Le puso papas pie? Horrible. Vení, May. Maylen, vení, vení, May. Vení, probála de Tito. Tefi, Lucho, yo, decimos que está espantosa. Queremos a ver... A ver. Horrible. Rara, rara. ¿Por qué no se van todos, saben dónde? Para, uno más. Última oportunidad. Vení, gerente. Vení, gerente, vení. Última oportunidad. Andá, andá, probála, por eso. Vení, vení. Vení. No está cruda, está... Está bien. ¿Viste? Vámonos para... No, tiene razón. A ver, vení, Richie. Esta tiene una pinta, la va a probar Tito también. Increíble. No sé si me da la boca, pero... No soy suerte. Prueba la del rojo, Richard. Prueba, a ver. Uh, uh, pará, 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 pará. Vení, adelante, adelante, adelante. Pará, pará. Eso, ahí, ahí. Ahí, dale. A ver. ¡No, tremenda! Esa fácil 500 mangos sale, eh. Esa en un local que sale... Hay que estar en el aire alto, eh. ¿Y? No, no, pará, que le toca a Tito. ¿Ya está? Está enloquecido. ¿Y? Buenísimo, buenísimo. Está bien, eh. Tenía miedo, pensando que iba a estar cruda. Dije, voy a simular como que muerdo un poquito. Morrí, está cocinada bien, impecable, eh. Igual, a ver, es el rojo. No sé si va a ser muy imparcial. Vos despacio, vas, si querés que gane esta hamburguesa, eh. La del equipo rojo. Titi, vení. Vení, Tito. Decime si es mejor que la tuya, la verdad. Pero me gusta tanto, estar un día más así, yo no la aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa' el fin. Dejará de párrafo. No. Yo no le avisaba. Yo no le avisaba. Este... Bueno, eh... Que la camisita blanca no se la puede manchar, chico. Vale. Está bien, pero hay una que está cruda y está frío. Eso es lo que no me gusta a mí. A mí me gusta que... Entre la tuya y esta, ¿con cuál te quedás? Obviamente con la que hice yo. Muy bien. Orgulloso de su producto. Venga, Dami. Hoy tengo una cantidad de huevo en la mano. ¿Cuál de las dos? Esta. Esta. La que esté más cocida. A ver. Suerte, Dami. Entrale vos solo. Anda a esa cámara. Azul no lo puede condicionar. A ver, la verdad, eh. A ver, Douglas. Se prepara Douglas para probar la hamburguesa de su novia. ¿Y? Buenísima. Impregna. ¿Buena? Ni tuviese cocida más rica todavía, creo. Bueno, quiere todo también, señor. ¿Dugla no está? Acá está. Vení, Dugli. Douglas, escúchame. No, quedate así. Quedate así. Vení. Sí. El tipo se está poniendo la remera. O sea, vivieron en voladinas y ahora venía en remera. Esto es así. Esta la hizo tu novia. La hizo Azul. Si vos llegás a casarte con Azul, llegan a convivir y ella empieza a hacer el tema de la cocina, vas a consumir estas cosas. Quiero que sepas a lo que te estás enfrentando en la vida. Allá en Brasil, las mujeres conquistan a los hombres con la comida. ¿Cuál es la especialidad de las mujeres en Brasil? Feijoada. Claro, ese arroz con... ¿Qué tiene? ¿Con poroto, eh? Sí. Si come arroz separado, ahí tiene porotos con carne. Escuchá, Azul, vení, 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 vení. Porotos con arroz, ¿con qué? Con espacetas, con carne de cerdo, con una mezcla. Feijoada, no está para hacer, ¿ok? Sí, ya probé una vez y es muy rica. Riquísima la feijoada. Se viene, se viene la hamburguesa, se viene la hamburguesa para Douglas, pero antes tenemos un tuit. Tenemos un tuit de una de las chicas que está acá. A ver... Tenemos. A ver, jefe, déjenme ese tuit, por favor, se lo pido, porque me parece que la chica que lo escribió está acá presente. ¿Tengo derecho a reclamar una hamburguesa? Desde el día uno estoy en la tribuna. ¿Y sabés qué? Sí, la tía Sin es la que saca las mejores fotos de combate y quiero que pruebe una hamburguesa. Sí, le vamos a dar una hamburguesa. Pará, espera la tía, prueba Douglas, me dice qué tal lo de su mujer. Bueno, no puede decir nada. Si está horrible, decilo. Está rico. No te creo nada, nada, le creo la base. ¿Sabés qué le voy a dar a la tía Sin? A ver, la tía Sin, que se lo merece, ¿no? Una de las de May, esta le voy a dar de May. Les tengo... ¿Esa también es tuya? Esta, mirá. Tía Sin. Tía Sin. Yo les voy a contar quién es la tía Sin. Está desde el día uno en la tribuna de combate. Con esta cámara captó los mejores momentos, las mejores fotos las tenemos gracias a vos. Solo más, nos tiraste siempre recontra buena onda. Me encanta estar a full en las redes sociales. ¿Tenés algún favorito para hoy? ¿Para mañana? No, en realidad me gustan los dos. Dejé los colores hace un montón. Fui de los dos colores y ahora, bueno, disfruto el programa nomás. Me encanta. ¿Sabés qué me encanta, Sin? Que viene, sos como la capa de las tribunas. Yo les dije, yo les presté las tribunas. Vos sos la capanga. Es la Rafa Diceo de combate, olvidate. Sin, yo te... Agarralo, todo tuyo. La hamburguesa de la tía Sin la voy a probar, es de May. A ver qué tal está la hamburguesa de May. Vamos a limpiarle. Ahí está. Buenísimo. ¿Está buena, en serio? Sí. Ya te podés casar, May. Ya se puede casar con Brian. Se la regalamos a la tía. ¿Sí se lleva la hamburguesa? Jefe. Bot, espacio A. Si querés que gane May por el equipo rojo. Bot, espacio A. Si querés que gane azul. Por el equipo verde. ¿Cómo? Bot, 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 bot. Bot, bot, bot. Ahí está, ahí está. Todo al 22, son de 100 puntos. Está en el juego. Chicas, muchas gracias. Me encanta esta sección. Me encanta el combate cocina, la onda que le ponen las chicas. Vamos a seguir recolectando puntos.